Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba tan mirando y recién parar Tú encima de mí, tú encima de ti Buen día o buenas noches para todos, mi nombre es Joaco y bienvenidos a este nuevo resumen con todo lo más destacado de los partidos entre Boca y Gimnasia y River Estudiantes En un video en el que estaremos también con lo mejor de la jornada de la Copa de la Liga Argentina y lo mejor de una fecha europea que repasaremos a fondo por si estuviste repartiendo amor en este San Valentín con tu pareja o pasándola con tus amigos o familia en uno de los últimos domingos de las vacaciones Como sea, lo importante es que tenemos este resumen para vivir lo mejor en esta comunidad que está a 9000 personas, solo 9000 de llegar a nuestra meta de los 750.000 suscriptores Así que vos, si sos nuevo o si aún no te suscribiste pero bancás este contenido no te olvides de sumarte a esta gran comunidad en la que vivís lo mejor del fútbol todos los días Mi nombre es Joaco y ahora vamos a disfrutar juntos de este gran resumen de hoy Y a este super domingo lo empezamos rápidamente en Alemania con el empate 0 a 0 entre Wolfsburgo y Monches Gladbach Así como vimos por OneFootball nuestra gran aplicación de fútbol para vivir a tiempo real los mejores partidos de tu club o liga favorita completamente gratis teniendo a mano encima todos los partidos de la Bundesliga para disfrutar en vivo y en alta calidad Así que si aún no te la descargaste el link te lo dejo en la descripción así empezás a vivir el fútbol desde tu celular Y a la Bundesliga le seguía la Premier con el empate 1 a 1 entre el United y Bronwich y con la victoria del Arsenal 4 a 2 ante el Leeds de Bielsa contando con un hat-trick de Aubameyang en un torneo que lo sigue dominando el City más tranquilo que nunca mientras que en Italia por Serie A la Roma goleó 3 a 0 al Udinese seguido el Atalanta con gol a los 90 le ganó al Cagliari cerrando con el Inter que salía motivado buscando aprovechar la derrota del Milan para llegar a la punta ante un Alasio a la que vencería gracias al enorme partido de Lukaku con dos goles y una asistencia a Lautaro para cerrar el 3 a 1 que los dejó como únicos punteros y para cerrar esta gran jornada europea el Real Madrid con goles de Karim Benzema y Toni Kroos le ganaría 2 a 0 al Valencia en una liga que sigue dominando el Atlético con 54 puntos pero ya seguido muy de cerca por el Madrid y Barcelona a falta aún de 45 unidades en juego y mientras en España pelean por esta liga en Francia hubo cierta preocupación para el París por el gran partido que jugó el Barcelona en el resumen de ayer que te recomiendo repasar en especial por los dos golazos de Messi que hicieron mucho ruido en un PSG que sin Di Mariano y Neymar se aferran a Mbappé y a su DT Pochettino que pidió calma confesando que el equipo estará listo para jugar el martes confirmando que tiene estudiado al equipo de Koeman teniendo idea de cómo atacar al Barça y anular a Messi y a su juego ¿y servirán las estrategias de Pochettino? ¿vos crees que el PSG sin dos de sus figuras pueda lograr la clasificación? y mientras cientos de hinchas franceses fueron a alentar a sus jugadores en las afueras del predio con varias canciones y banderas en contra del Barcelona al que esperan eliminar en un caliente clima soñando con una Champions decime en la caja de comentarios ¿qué pensás que pasará en este partido? y de paso aprovecha para suscribirte y sumarte a nuestra meta de alcanzar los 750.000 suscriptores y en nuestra gira rumbo a este número vámonos a Estados Unidos el país en donde uno de los dueños del Inter Miami compartió la camiseta con dedicatoria que le regaló Messi soñando algún día tenerlo en una MLS que fichó libre al delantero brasilero Pato de 31 años al Orlando City dejando así a un lado el interés de Argentinos Juniors por traerlo y otro refuerzo fue el que tuvo el Barcelona de Ecuador sumando a Mascherano a su noche amarilla el tradicional partido amistoso del club en donde presentan su nueva camiseta con alguna figura internacional en este caso el jefecito que fue recibido de gran manera así como D'Alessandro el Nacional que pasó por el tradicional capotón de bienvenida antes de arrancar el entrenamiento en donde sorprendió por su gran estado físico a pesar de sus 39 años y de bienvenidas en Chile se vivió la despedida de Walter Montillo el enganche de 36 años que cerró su cargada carrera con la victoria 3 a 1 de su querida Universidad de Chile otra despedida un poco más emotiva fue la de Godoy Cruz a su ídolo el Morro García primero en un sentido minuto de silencio homenajeando su eterna camiseta 18 que tan feliz hizo al pueblo bodeguero y muchos con lágrimas en los ojos salieron a jugar con Almi Vida para dedicarle un triunfo que llegó por un 2 a 1 ante el Aldo Sivi del debutante Fernando Gago que quedó a un lado por la emoción de Godoy Cruz que lamentó profundamente la partida de un gran compañero y amigo mostrándose destrozados al terminar el encuentro volvemos al triunfo pero más que nada para Santiago me tocó compartir muy poco y la verdad que era una persona extraordinaria siempre te transmitía tirar para adelante una persona muy alegre este triunfo se lo quiero dedicar a él y a los compañeros que dejaron todo dentro de la cancha lo fui a despedir al cajón y está despidiendo un compañero quiera o no es fuertísimo y de este dolor la fecha siguió con el triunfo de San Lorenzo 2 a 1 ante Arsenal en un gran primer tiempo del equipo de Davove encontrando rápido los goles de Pitón y de Di Santo en su estreno en las redes anulando además el juego de un rondina que antes del descuento de Navas junto con sus jugadores pidieron con todo este penal por un claro agarrón de Milano adentro del área aún así el ciclón sin los romeros como titulares festejó sus primeros tres puntos mostrando terminado el encuentro una gran unión en el vestuario a pesar de las críticas de varios periodistas y en tanto Boca empezaba a llegar a la bombonera otros que también lograron la victoria fueron Vélez que sin Almada a pesar del pedido de los hinchas porque lo sumen de vuelta tras su denuncia por abusar de una mujer por este gol de Lucero de cabeza le ganó 1 a 0 a Newwell que dio de qué hablar por esta fuerte entrada de Pablo Pérez a Bousat por la que recibió solo una amarilla a pesar de sacarlo lesionado por otro lado Talleres venció 1 a 0 a Patronato con este gol de Ausky tras un tremendo lujo de Valoyes en donde destacó la presencia de Tenaglia que finalmente jugó y no llegará a Boca en este mercado el postpartido destacó por la oferta que le mandaron Independiente por el pase de Menéndez no muy considerado por Falcioni por 1.250.000 dólares y mientras el rojo negocia la academia aceleró por la salida de Cristaldo que se marchará a Newells por 150.000 dólares liberando un cupo en la delantera para sumar a Fontana el 9 separado del plantel de Banfield que con contrato hasta junio podría llegar a Racing por un bajo precio y con estos movimientos después del emotivo cumpleaños del último hijo de Maradona pidiendo hasta de regalo el mismísimo sillón que tenía su papá nos movamos a la jornada de hoy que abrió con la enorme victoria de defensa 3-2 anti Huracán sin su defensor Grimmie por coronavirus a última hora gracias al doblete de Walter Bowe en solo 2 minutos y en tanto River y estudiantes calentaban para el partido se acercaban las 7 y 20 con el debut de Boca y Gimnasia en esta nueva copa que empezó destacando en la previa con los fuertes mensajes de varios maradonianos contra el abogado Morla y los últimos médicos que atendieron a Diego presentes en Buenos Aires y en las afueras de la bombonera y con este fuerte reclamo de justicia Russo paraba su once con varios cambios con respecto a la última temporada parando a Andrada Jara por Bufarini Zambrano por Licha Izquierdos Fabra Capaldo Varela por Campuzano Villa Cardona por Salvio Zárate por Soldano y Carlos Tevez la bandera del equipo mostrándose físicamente mejor que muchos juveniles a pesar de sus 37 años y en medio Miguel hacía sus últimos retoques el consejo después del duro panorama en este mercado de pases que analizamos en el resumen de ayer que te recomiendo repasar hoy intentaba definir la llegada del mediocampista Rolón que tras no jugar con Huracán sigue haciendo presión para salir a Boca el problema es que no lo dejan salir por menos de un millón de dólares el Ceneise no estaría dispuesto a pagar y en este tire y afloje apareció enfrente el gimnasia del dúo Martín y Mesera que a pesar de varias bajas en el mercado incluyendo la ausencia de Paradela que ya tendría todo arreglado con River salía a la cancha con las mismas ganas marcadas por Diego cuando los dirigía y en una intensa lluvia que no privó a Román de llegar a la bombonera después del sentido abrazo entre Weigan y varios jugadores arrancaba el partido con un lobo muy ofensivo contando con un activo Ramírez muy libre por el sector de Jara mientras que Boca empezaba a tener chances con pelotas filtradas como esta de Varela Tevez o con disparos desde lejos de Cardona y hasta de Sebastián Villa que empezaba a hacer la diferencia con sus corridas y gambetas y aunque gimnasia en un gran partido de Weigan seguía incomodando a Boca por la velocidad de sus atacantes pasado los 40 por la pegada de Cardona en un córner Izquierdos sacaría ventaja con su buen cabezazo para poner el primero igual duraría poco el festejo porque antes del primer tiempo en otro córner apostando al juego aéreo Weigan solo asistía así a Guifrey que también de cabeza reventaba el empate levantando las energías del lobo que salía con todo en la segunda mitad buscando el segundo ante los intentos de Cardona buscando a Zárate ya bien parado de 9 sin embargo en cuanto a efectividad el más fino era gimnasia que encima pasada la hora volvería a golpear tras este centro de carbonero que tras una serie de toques con mucha libertad alemán empujaba para gritar el segundo que parecía ser el que le daba la victoria al tener muy bloqueados los ataques de Boca en donde encima Zárate terminaría saliendo lesionado con mucho dolor en la rodilla aún así el Ceneice tenía una carta de esperanza Edwin Cardona que sin parar de intentarlo volvería a darle una alegría a Boca ahora con este tremendo tiro libre en el que casi sin distancia la mandó a guardar con toda su calidad para rescatar un empate que podría haber sido victoria ante el cansancio final de un gimnasia que aguantó para cerrar el 2 a 2 definitivo y a vos te pareció justo el empate que fue lo que más te gustó de Boca y gimnasia y que pensás que tienen que mejorar y de la bombonera después del debate por la nueva camiseta de Argentina en el resumen de ayer nos mudamos al estadio 1 porque estudiantes recibían la plata River en el debut del ruso Sielinski de manera oficial que se mostraba muy entusiasmado en la previa con enfrentar a un rival histórico como lo fue en su carrera River contando como curiosidad con la convocatoria del mediocampista de 20 años Dejan el hijo del presidente Verón usando encima su histórica 11 y con sus mejores en cancha se medía ante un River que en medio se motivaba para el encuentro tuvo un día muy movido en donde tras cerrar en el resumen de ayer a Jonathan Maidana hoy se acercó al lateral Alex Vigo de un Colón que ya fichó a Mura como su reemplazo y al mediocampista Paradela que ya lo habría cerrado acordando pagar la gimnasia 2 millones y medio de dólares por el 70% de su pase ambos refuerzos firmarían mañana o el martes a más tardar sumándose a los fichajes David Martínez y Agustín Palavecino que ya entrenaron con el resto usando la número 6 y 28 respectivamente soñando tener minutos en el reestreno la semana que viene de un monumental casi listo y con todas estas novedades el muñeco paraba para hoy otra vez a su línea de tres centrales con Angileri casco como laterales cerrando el medio con Enzo Pérez y Zucculini por De la Cruz parando arriba al tridente Álvarez Suárez y Borré que salían con una cinta negra en honor al fallecimiento del expresidente Menem hincha y socio de River y del homenaje y el pedido de justicia por Úrsula la mujer asesinada por su expareja el millonario empezaba con el acelerador a fondo buscando asfixiar a estudiantes desde el arranque con una activa presión sin embargo la más clara la tendría el pincha con este córner que Álvarez salvaba en la línea y a pesar de que River era el dueño del juego manteniendo casi el 75% de la posesión estudiantes tendría otra chance de contra con González tras pararse bien cerrado al fondo cortando los últimos pases de River evitando así el peligro un millonario que a pesar de su buen juego no podía lastimar al pincha como si lo haría sin darse cuenta Fernando Tobio al final del primer tiempo con esta plancha al abdomen de Borré por la que se ganaría la roja directa despertando el enojo de Cielinski que no lo quiso ni mirar tras desarmar sus esquemas obligando también a Gallardo a poner una estrategia más ofensiva sacando al defensor Rojas por Rollacer parando casi cuatro delanteros aún así River no podía hacer la diferencia despertando el enojo del DT que activaría a sus jugadores para que pasados los 15 tras una buena jugada Álvarez se la dejaría así a Angileri que en un preciso centro asistía a Suárez para gritar el primero y cuando todo era completamente de River en una pelota parada la chance le caería a Díaz que a puro amague dejó a todos atrás para cruzársela a Armani poniendo el empate con un verdadero golazo que no gritó por su paso por un millonario que volvía a tocar el banco y hacía ingresar a Beltrán Girotti y Simón buscando como sea el segundo y los minutos pasaban y a pesar del control absoluto y de los reiterados intentos y llegadas por arriba y por abajo River no encontraba la solución que de manera increíble sí le encontraría estudiantes a los 50 minutos tras otra pelota parada que ahora la cabecearía a Noguera para dar vuelta el partido con uno menos quedándose con los tres puntos en casa haciendo explotar de enojo a un Gallardo que no podía creer el encuentro que se le escapaba de las manos cuando estaba todo controlado y con esto a vos ¿qué te parecieron los partidos de la jornada? ¿cuál crees que fue el mejor equipo de la fecha? ¿y cuál el que más te decepcionó? mi nombre es Juaco y no te olvides de sumarte al gran debate de la fecha en nuestra caja de comentarios y tampoco de apoyar este contenido solamente dejando tu me gusta o suscribiéndote en caso que aún no estés suscripto así nos ayudás de paso a alcanzar nuestra meta de los 750.000 suscriptores como siempre gracias por tu aguante y ahora nosotros nos estaremos viendo con todas las repercusiones de hoy y seguramente nuevos movimientos en los resumen de mañana cerca de las 7 7 y media de la tarde espero que hayas tenido un gran domingo y nos vemos hasta la próxima nos vemos y chao